Hola chamas, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Hoy pasé el día grabando, también edité, así que ya todo está listo. Mañana nada más me falta hacer la portada y listo. Lo subo y listo. Chamas, hoy les tengo que contar algo. Llovió. Ustedes saben que está haciendo calor y llovió al fin y yo... ¡Por fin! Pero no llovió como días anteriores que llovió, unas goticas y ya no. Llovió bastante, hoy hizo frío y yo... Y ando envidia. Uy. ¿No lo puedo usar? Mis medias con ponques y corazones. Cuando llueve, se va la luz. Y se va la luz y yo quedo como que... No tengo nada que hacer. Pero bueno. Llegó y... Todo bien. Uf. Tengo un volcán. Ya se viene el piloto de The Loyal Pit. Yo estoy... Emocionada. Quiero venir. Se viene. Se viene. Así que nos vemos mañana. Cuídense. Tomé agua. Los quiero. Chao chamas.